de seguridad de la provincia desde la zona de Alpacorral. Ministro, Fernanda lo saluda, buenos días, ¿cómo le va? Fernanda, buen día, efectivamente, desde la mesa operativa montada en Alpacorral, aquí en la unidad de comando de incidentes de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, junto al Intendente Municipal, legisladores del departamento de cuarto, recién dos veces de la Federación, tanto Gustavo Nicola como José Macía, al Secretario de Riesgo Climático y a mí nos han proporcionado informes sobre el estado de situación de este sector, trabajan 200 bomberos de distintos cuarteles de la región, ayer tuvieron que afrontar una jornada muy crítica desde el punto de vista meteorológico, con muy bajos niveles de humedad, vientos de direcciones variables sumamente intensos, con mucho material combustible disponible en la zona, ha sido ímproba la tarea de los bomberos voluntarios del Plan Provincial del Fuego, Defensa Civil, Policía de la provincia de Córdoba, esta también se presenta como una jornada compleja, el fuego está aún activo en distintas zonas, fundamentalmente en esta región que abarca Alpacorral, el Chacay, las alhuacas, puede también estar a Chiras con dificultades en algún momento, en fin, todos los recursos humanos, logísticos y tecnológicos de los que dispone el sistema bombero de Córdoba están desplegados en todo el territorio provincial, porque hay otro frente de fuego también en el departamento Cruz del Eje, que afecta al paraje Characá, Toro Negro, Negro Guasi, también otro en la jurisdicción del departamento Santa María, en la zona de Potrello de la Reta, y la Paisanita, la meteorología indudablemente juega en contra de la extinción de este incendio, son las condiciones más críticas de las que se tenga memoria en favor de los incendios forestales, pero el sistema bomberero está sólido, nuestros bomberos voluntarios, a pesar de la fatiga natural que llevan, habiendo transcurrido ya más de 10 jornadas de intensa lucha contra el fuego, Córdoba tiene más de 5.000 bomberos a la presto para seguir dándole combate a estos incendios. Ministro, ¿pudieron identificar todos los focos de incendio? Porque hoy temprano nos decían que el humo impedía ver y poder identificarlos correctamente. Cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, se hará un sobrevuelo con el avión vigía, y además esta unidad de la Federación de Bomberos, que realmente es digna de ser conocida, tiene satélites que proyectan los puntos calientes, los perímetros de fuego, que pueden establecer con precisión los lugares donde tenemos fuego activo. Es una de las jornadas de incendios de esta temporada más importantes del año o de años anteriores. ¿Cómo lo puede evaluar si bien no ha terminado? Bueno, usted dice muy bien, esto aún no ha terminado y las conclusiones, los balances se hacen al final de estos eventos. Lo que sí puedo adelantarle es que el gobernador de la provincia ha dispuesto el incremento de los fondos para emergencias y que es una decisión tomada por el gobernador de la provincia remediar los efectos ambientales que este incendio cause y por supuesto atender los daños materiales, los daños económicos y los daños sociales que dejan tras su paso eventos de esta magnitud. Claro, ¿no se descarta que haya todavía viviendas en riesgo? No, no podemos descartar absolutamente nada porque la meteorología es sumamente intensa y muy inestable. Pero créame que el trabajo extraordinario que ha realizado el personal de bomberos voluntarios, policía de la provincia de Córdoba, haciendo evacuaciones, protegiendo viviendas, ha contribuido para que a esta hora, al menos en esta zona, no haya que lamentar la pérdida de vidas humanas, ni heridos ni lesionados, ni que haya habido casas afectadas. Y en todos los incendios, lamentablemente le costó la vida a un joven muchacho de 35 años en la zona de Potreville, jurisdicción de Cuchicorral, la cumbre, y se quemó una sola vivienda en la zona de Villas y Ardí. Hasta el momento. Bien. La última, la conciencia del ser humano todavía tiene que ser atendida, Ministro, ¿verdad? Porque realmente detrás de todo fuego siempre hay una acción humana. Sin ninguna duda. Los especialistas establecen que alrededor del 95% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre, ya sea de manera intencional o por negligencias. Sí. Y Córdoba inscribe su nombre dentro de las regiones del mundo más propensas por los incendios forestales. Conjuntamente con California, con Australia, con Cataluña, en España, o con Galicia, también en España, y otras regiones críticas. Por lo tanto, tenemos un sistema muy sólidamente consolidado, aviones hidrantes de última generación. También queremos destacar que el sistema federal del fuego nos ha provisto de seis aviones que operan en distintas partes del territorio provincial. y le vamos a dar un duro combate a los incendios y estaremos todos presentes hasta que logremos su total extinción. Bien. Breve, ¿hay alguna declaración de emergencia internacional que se esté evaluando? No conozco sobre el particular. Bien. Ministro Alfonso Mosquera, le agradecemos mucho este contacto. Un gusto. Hasta luego. Que tenga un buen día. El Centro de Seguridad de la provincia desde Alpa Corral no han podido sobrevolar la zona todavía por las condiciones climáticas, pero en cuanto puedan, dijo, lo van a hacer para poder identificar exactamente cuáles son los focos más críticos a esta hora. Vamos ahora al móvil. Gracias.